bienvenido o bienvenida a una mejor manera de vivir sabes las tareas que dios recomienda no siempre son las más populares pero son las mejores si él las elige es lo mejor para nosotros lucas 2 19 maría guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente que nos dice este versículo mira dios eligió maría para una tarea especial la llamó para ser la madre del mesías dice el registro bíblico que el ángel entró en el lugar donde ya estaba y le dijo salve llena de gracia el señor está contigo y maría se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría que el saludo y el ángel le dijo maría no tengas miedo porque tú gozas del favor de dios ahora vas a quedar encinta o embarazada tendrás un hijo y le pondrás por nombre jesús y esta inesperada noticia confundió a maría con cómo podría ser cierto aunque ella estaba comprometida con josé aún era una virgen cómo podría ahora concebir un hijo y se le dijo el ángel gabriel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra la respuesta sincera de maría fue genuina y aquí la sierva del señor dijo ella y aunque el evangelio no dice mucho acerca de maría no dice lo suficiente como para revelar su gran fuerza de carácter ella era sincera honesta tierna de corazón pura obediente y compasiva era profundamente perceptiva y aunque probablemente era muy joven ella comprendió la magnitud del llamado de dios maría reconoció la bajeza de su estado y que desde ese momento le dirían bienaventurada todas las generaciones ella aceptó la verdad eterna de que dios esparció a los soberbios y quitó de los tronos a los poderosos y a la vez exaltó a los humildes y a los hambrientos colmo de bienes la vida de maría estuvo marcada por cimas y valles comienza con josé amenazado amenazando con dejarla cuando se entera de que está embarazada continúa con un agotador viaje de nazaret a belén incluye un pesebre como cuna del recién nacido sus emociones se convierten en temor al escuchar las amenazas de herodes de matar a todos los niños varones menores de dos años con josé y el recién nacido ella escapa a egipto es en las rodillas de maría que jesús aprende los cantos de sion y las promesas de los profetas de ella aprende lecciones de sumisión y confianza devoción y obediencia ella sonría cuando el niño da su primer paso y llora cuando los hombres clavan sus pies y manos en un madero y a través de su vida ella cree en él nunca lo abandona sabe las tareas que dios encomienda no son siempre fáciles o populares hay altos y bajos alegrías y tristezas así como llamó a maría dios nos llama a ser fieles nos llama a estar del lado de jesús ahora y para siempre dios te bendiga y recuerda en el viaje de la vida con tantos desafíos y altibajos las cosas van a terminar bien si tienes los principios de la biblia como tu gps y a jesús como tu guía porque esa es siempre una mejor manera de vivir la vida con tantos desafíos ¡Gracias!